¿Qué es el torneo de Torreón? La gente quiere que siempre ganemos, pero bueno, tanto así como obligación no, pero bueno, qué mejor si empezamos de ya, ¿no? A sumar de A3. Y bueno, como te digo, qué mejor empezar sumando de A3 desde el principio. Quizá es una de las cosas que hay que mejorar porque los cierres han sido buenos, los desarrollos, pero bueno, si la estadística está que los inicios nos está costando, pues bueno, hay que cambiar eso. En una ocasión nos costó más porque no se pudo contar con el cuadro titular, pero hoy no hay eso. Pues sí, son unas bajas muy considerables para mi punto de vista los dos, creo que han sido unos ídolos acá en poco tiempo. Pero tenemos la fortuna de que las incorporaciones también no son cualquier cosa, entonces pues bueno, confiamos mucho en ellos, los hemos arropado bien, ellos han integrado excelente el grupo y bueno, creo que tenemos todo para que no se noten las ausencias. A nosotros nos gusta eso, es mejor estar en un equipo de arriba que uno que piense en pequeño, ¿no? Entonces, para mí en vez de presión, a mí me gusta y voy a seguir haciéndolo, igual los muchachos, vamos a seguir haciendo todo para que se nos siga considerando como un equipo grande, porque lo somos. Sí, claro, claro que lo somos. Sí, claro, claro.